¡Hola, babies! ¿Qué tal estáis? Espero que estéis genial. Hoy vengo con un vídeo que ya había hecho anteriormente, pero como he cambiado algunos productos de mi rutina, quería enseñaros la de mí. Así que el vídeo de hoy es mi rutina facial actualizada. Los productos que estoy usando actualmente, llevo ya un tiempo usándolos y la verdad es que me van muy bien, me van fenomenal. Y quería compartirlo con vosotros. Hay de todo un poco, así que no me voy a enrollar mucho y os dejo ver. Por cierto, que se me olvidaba mil gracias, o sea, gracias, 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 gracias de todo corazón, porque hemos llegado a los mil suscriptores. Sin palabras, estoy súper feliz, súper contenta, de verdad, de que cada día haya más gente que le guste lo que hago, que vea mis vídeos, que esté aquí. Espero que se forme una comunidad súper bonita, que esto vaya creciendo. Solo puedo decir gracias y que estoy muy, muy, muy contenta. Ahora os voy a ir enseñando los productos que utilizo y dónde podéis comprarlos por si os gusta o si os parece, o por si queréis probarlo o lo que sea, pues para que sepáis dónde se pueden comprar. Vale, yo mi rutina facial la empiezo recogiéndome el pelo, porque o si no se me va todo a la cara y se moja y no queremos eso. Y a continuación, en el caso de que lleve maquillaje, esta rutina va a ser con maquillaje, porque os quiero enseñar todos los productos que utilizo. Y en el caso de que no lleve maquillaje, ahora os diré los productos que utilizo sí o sí, todos los días. El primer producto es este de aquí, este lo utilizo cuando llevo maquillaje, sobre todo lo uso para cuando llevo máscara de pestañas y algún labial fijo. Este es el Tec de Day Off de Clinique, es un bálsamo que cuando se pone en contacto con la piel se convierte en aceite. Es una maravilla, de verdad os lo digo, tanto que os lo recomendé en el vídeo de la semana pasada, en la de mis productos favoritos, que si no lo habéis visto os lo dejo por aquí arriba. Yo lo que hago es coger un poquito con el dedo y lo froto para que con el calor corporal se convierta en aceite. Y ya, de ahí me lo aplico en la cara. Y como os he dicho, este solo lo utilizo para cuando llevo maquillaje. Y lo compré en Sephora. Este de aquí es una mini talla porque lo compré para probarlo y de verdad, es una mini talla, pero lo tengo ya un mes y pico, un mes y medio. Y aún está por el principio, o sea, súper recomendable. Ya no sé si en Sephora siguen vendiendo la mini talla, pero sí que venden el producto grande y os lo recomiendo un montón. El siguiente producto, y si veis mis vídeos desde hace tiempo, sabéis que me encanta, el agua micelar de Garnier. El que yo he usado siempre ha sido el normal, el del taponcito rosa. Lo que pasa que quería probar otro diferente y cogí este, el agua micelar con aceite. ¿Se nota la diferencia? Sí. Con el aceite es mucho más fácil desmaquillar. Y este producto yo lo uso o como segundo paso después del bálsamo de Clinique o como primer paso para limpiar y quitar lo que es la suciedad de haber estado fuera de la contaminación y demás. Así que este paso lo hago sí o sí, siempre. Aunque quitemos la suciedad con el desmaquillante, realmente esto es lo que limpia. Yo actualmente estoy usando este del Arroz Posse. Me gusta un montón, huele súper bien y me va súper bien. Y este producto lo combino con este apartito de aquí. Es un limpiador facial, o sea, para aplicar el gel. Este me lo compré en Aliexpress y de verdad desde que estoy usando esto, pues no sé si seré yo o mi mente, pero noto que la piel también se queda muchísimo más limpia. Yo lo que hago es mojarme la cara después del desmaquillante, aplicarme el gel con este apartito de aquí. El gel limpiador facial yo sé que lo venden en Primor y en Druni. Y ya no sé si en algún sitio más lo venderán, pero en esos dos sitios seguro. Siguiente paso, después de haber limpiado la cara, yo uso un tónico. El tónico solo lo uso por la noche. Lo que se consigue con el tónico es que la suciedad que ha podido quedar después del desmaquillante y el gel limpiador facial, el tónico lo quita. Luego con los tónicos tengo un problema y es que al aplicármelos me salen rojeces. No sé si es por la fórmula que tiene o por qué, pero tengo que llevar mucho cuidado con eso y con los tónicos que utilizo. En este momento estoy usando este de Pixi que es el Glow Tonic y de momento me va súper bien. No me deja rojeces ni la piel súper tirante, que eso en algunos tónicos suele pasar. Lo que más me gusta de este tónico es que es folia y aparte, como el nombre indica, Glow Tonic deja un aspecto glowy, o sea, como brillante cuando te lo apliques. La verdad es que se nota un montón cuando te lo apliques. Yo lo compro en Sephora, está tanto en tamaño mediano como en tamaño grande. El siguiente paso no lo suelo hacer siempre, normalmente solo lo hago una vez a la semana y es aplicarme un serum. Normalmente suelo aplicarme serum que tengo por casa o muestras que me dan cuando compro algún producto. Y en este caso he estado usando el serum de Stilauder. Como podéis estar viendo es una mini talla, muy muy mini. Y la compré en Sephora junto a la crema. Creo que el pack me costó 10 euros, pero vamos, mientras que quede pues lo seguiré utilizando. Y cuando no utilizo el de Stilauder pues puedo utilizar, pues como he dicho, muestras que me dan y demás. El siguiente paso realmente es muy importante, pero casi nunca lo hago, o como he dicho, a lo mejor una o dos veces a la semana. Y es aplicar un contorno de ojos. Yo suelo aplicarlo cuando tengo los ojos muy cansados, con ojeras. Y como esa noche realmente me encontraba súper cansada y tenía ojeras, pues me apliqué el contorno de ojos. Este es de Olay y me lo dieron con una crema de Olay también. Pero hay mil contornos de ojos de todas las clases, para todas las pieles. Y yo recomiendo un montón que uséis contornos de ojos porque es muy importante y siempre nos saltamos ese paso. Y último paso y para mí muy importante, ¿no? Lo siguiente es aplicar un bálsamo labial, cacao, lo que queráis. Yo estoy utilizando este de aquí de la Niche, que es la Lip Sleeping Mask. Una maravilla. La recomiendo un montón. Entonces sí que es verdad que el producto es un poco caro porque este tarrito cuesta 20 euros. Para mí, yo sí gastaría ese dinero, pero porque no he encontrado hasta este momento otra cosa que pueda salvar mis labios. Este producto solo lo venden en Sephora. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado muchísimo. Como siempre, por aquí abajo os dejo mis redes sociales. Si no me seguís en Instagram, recomiendo que me sigáis porque de vez en cuando subo a historia cosas interesantes. O como por ejemplo cuando compro algún producto u otro, pues lo enseño por ahí. Por si queréis preguntarme algo, hablar conmigo o lo que sea, pues también ahí estoy día a día. Así que yo me callo ya, pero tú y yo nos vemos la semana que viene. ¡Mua!